Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Roberto de For Spanish in Lisbon y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal. Hoy os vengo a hablar sobre la gastronomía portuguesa y a recomendaros rápidamente algunos platos que si venís aquí, de Erasmus, de vacaciones, de lo que sea, tenéis que probar. Así que, empecemos. Bueno, para empezar es importante saber que Lisboa es un sitio en donde se come mucho pescado, obviamente. Entonces, el plato que más me recomendaban probar cuando viniese aquí era el bacalao. A mí la verdad es que el bacalao no me ha gustado nunca mucho, pero he de decir que las veces, las dos o tres veces que lo he probado aquí en Lisboa, me he quedado con ganas de repetir y ha estado muy, muy bueno. En segundo lugar tenemos las sardinas. A mí la verdad es que me encantan las sardinas, pero es que aquí en Lisboa es todo un símbolo. Vamos, o sea, no puedes meterte con las sardinas si quieres salir vivo de este país. Incluso tienen tiendas dedicadas solo a las sardinas. Una tienda de sardinas, solo de sardinas. Todo, todo de sardinas. Por otro lugar tenemos una comida muy simple, pero que a mí me encanta mucho. Es el pan con chorizo. Y ya está, es pan con chorizo. No mientes, es pan y chorizo solo. Pero está buenísimo y cada vez que me compro uno me tengo que comer cuatro. Porque está buenísimo, así que yo lo recomiendo también. En cuarto lugar os quiero hablar también de un plato que nunca he probado y que nunca creo que pruebe, lo siento, que es el caldo verde. Puedes pensarlo, el caldo verde, esto está bueno. Está hecho con patata y con col, puede estar bien. Pero lo malo es que le ponen chorizo. Le ponen chorizo flotando en la sopa. Que yo lo veo y se me quitan las ganas de comer. O sea, yo lo siento mucho para que le guste, pero ese sí que le suspendo. Bueno, dejemos el caldo verde para centrarnos en lo dulce, porque hay algunos que me han encantado. Lógicamente aquí hay un dulce que sobresale entre los demás y es el pastel de Belén. Yo creo que me voy a llevar una caja de 100 a Madrid cuando termine el Erasmus. No, no, en serio, es que está buenísimo. O sea, pocas veces he probado un dulce que esté tan bueno. Para quien no lo conozca es un cuenco de hojaldre en el que va dentro como una crema muy, muy rica. Hay gente que lo toma con azúcar por encima, yo lo tomo con canela y de verdad que con un café es lo mejor que te puedes tomar. Pero aparte del pastel de Belén, también quiero hablaros de una tienda que visité en Sintra, llamada Pirquita. Es una tienda muy famosa sobre todo por dos dulces. El primero de todos es el traveseiro, que es esto que tenéis aquí. Está buenísimo, de verdad. Está bien como una masa de hojaldre, pero tiene como almendra o frutos secos y está para chuparse los dedos. Otra cosa que me encantó fue la queixada. Está buenísima. Yo al principio pensaba que era una magdalena, pero que va, está hecha con queso, súper tierna, súper buena y un sabor que jamás había probado, la verdad. Así que esos son los tres dulces que yo creo que recomendaría. Bueno, amigos, pues esas son las comidas que he probado y me han gustado así en Lisboa, a excepción del caldo verde. Y bueno, quitando ese caldo verde, Lisboa es una ciudad en la que se come muy bien, toda la comida está muy rica. Y a todo el mundo que le encante la gastronomía le aconsejo que venga a esta ciudad. Bueno, amigos, pues eso es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y le deis like, os suscribáis y os paséis por todas nuestras redes sociales, que estamos siempre ahí subiendo fotos y comentando cosas. Así que bueno, nos vemos muy pronto. Chao, chao.